ven a verme ven y ven a verme ven y ven a verme ahora veamos la pronunciación figurada ven y ven a verme ven 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 y ven ven y ven 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 ¡Ven y veanme! Entonces, ¿cómo se dice ven a verme? ¡Great! ¡Ven y veanme! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¡Ven a verme! ¡Bye! ¡Ven y veanme!